Isabel II no hubiera sido reina por la polémica historia de su tío. Antes de empezar queremos hacerte conocer que los herederos al trono como ley y requisito es ser hijo mayor de la familia real a la corona del Reino Unido. Te vamos a presentar el árbol genealógico de la reina Isabel II para conocer la descendencia de su familia. Comenzaremos con los predecesores de la corona, siendo los abuelos de Isabel Alejandra María, la reina de Inglaterra Isabel II, ya fallecida el 8 de septiembre de 2022. Su abuelo Jorge Federico Ernesto Alberto, conocido como el rey Jorge V de la Casa Real Windsor, y su abuela Victoria María Augusta Luisa de la Casa Real Tec, esposa del rey, quienes tuvieron a seis hijos. Eduardo Alberto Cristian Jorge, Alberto Federico Arturo Jorge, Victoria Alexandra Alice Meri, Enrique Guillermo Federico Alberto, Jorge Eduardo Alejandro Edmundo, y John Charles Francis. Eduardo Alberto Cristian Jorge, quien sería heredero al trono por ser hijo mayor, y aquí te contamos un dato interesante que debes desconocer. Y lo mencionamos, ¿por qué Isabel no hubiera heredado el trono si su tío no hubiera hecho lo siguiente? Pues bien, el rey Eduardo VIII, quien estuvo en el trono desde el 20 de enero de 1936 hasta el 11 de diciembre del mismo año, cumpliendo exactamente 325 días, convirtiéndose así en uno de los monarcas de más corto reinado en la historia del Reino Unido, y otro dato importante que nunca llegó a ser coronado. A solo unos meses de iniciar su reinado, Eduardo, que ya había cosechado cierta reputación de frecuentar mujeres casadas, desencadenó una aguda crisis constitucional tras pedir formalmente matrimonio a Wallach Simpson, una celebridad estadounidense que ya se había divorciado en dos ocasiones. Los primeros ministros del Reino Unido y los dominios se opusieron al matrimonio, argumentando que el pueblo nunca la aceptaría como reina. Eduardo sabía que el gobierno, encabezado por el primer ministro británico Stanley Baldwin, renunciaría si los planes de matrimonio seguían adelante, lo que obligaría a convocar nuevas elecciones generales y podría arruinar irremediablemente su condición de monarca constitucional y políticamente neutral. En lugar de renunciar a su amor por su pareja, Eduardo decidió adicar al trono. A consecuencia de lo sucedido, el trono pasó a su siguiente hermano, el rey Jorge VI, padre de Isabel, Alberto Federico Arturo Jorge, más conocido como el rey Jorge VI, y su madre la reina Isabel, quienes tuvieron dos hijas, Isabel como primera hija y su hermana Margaret Rose Windsor. En 1936, su padre, el rey Jorge VI, ascendió al trono tras la abdicación de su hermano mayor, como ya lo mencionamos anteriormente. Cuando el rey Jorge VI murió en febrero de 1952, Isabel, que entonces tenía 25 años, se convirtió en la reina Isabel II. Isabel nació en Madfair, Londres, Inglaterra, el 21 de abril de 1926. En noviembre de 1947, antes de ser reina, se casó con Felipe Duque de Edimburgo, ex príncipe consorte de la monarca del Reino Unido, con quien tuvo cuatro hijos. Carlos, príncipe de Gales, hijo mayor, sucesor al trono. Ana, princesa real. El príncipe Andrés, duque de York. Y el príncipe Eduardo, conde de Guises. La reina Isabel II es la monarca británica más longeva y con el reinado más largo, y la jefa de estado titular más antigua con más años, estando 70 años y 214 días, al servicio, muriendo a los 96 años, como ya es de conocimiento. Tras su muerte, quien hereda el trono es su hijo Carlos Felipe Arturo Jorge, convirtiéndose en el rey Carlos III. Carlos Felipe Arturo Jorge, en 1981, contrajo matrimonio con la princesa Diana de Gales, ya fallecida producto de un accidente de tránsito. Estuvo casado hasta 1996, quienes tuvieron dos hijos. Pero antes de continuar con sus hijos, en la actualidad Carlos está casado con Camila Rosemary Chang. Continuemos. Bueno, en el matrimonio entre Carlos y Diana, tuvieron dos hijos, Guillermo Arturo Felipe Luis y Enrique Carlos Alberto Daví. Guillermo Arturo Felipe Luis, ahora Guillermo de Gales, quien sería a futuro heredero de la corona por ser hijo mayor, es casado con Catalina de Gales, quienes tienen tres hijos. Príncipe Jorge de Gales, princesa Carlota de Gales, príncipe Luis de Gales. Y para finalizar, Enrique Carlos Alberto David, su segundo hijo es casado con la actriz Rachel Meghan Markle, ahora Meghan de sus ex, quien tienen dos hijos, Archie Maudbatten Windsor y Lilibeth Maudbatten Windsor. Muchas gracias por llegar hasta aquí y acompañarnos con un nuevo video, que a lo mejor son cosas que desconocías. Dale like y no te olvides de compartir. Nos vemos en un próximo video. Esto es Más Visto. Suscríbete a nuestro canal y activa la campanita para que te notifique el momento que subimos más contenido. Hasta la próxima.